Ahocha.info Desde siempre, pero más en estos tiempos de pandemia, hemos visto como los servicios públicos eran absolutamente imprescindibles para salir adelante. Entonces, ¿qué está pasando? Que por una serie de años de recortes, por la tasa de reposición que se impone desde Madrid, porque los gobiernos de Navarra no hacen insumisión a la misma, cada vez hay más temporalidad en la Administración, se está llegando a convertir en un gran problema y hay que darle una solución. Entonces, aportando a la solución, hemos venido a solicitar lo que para nosotros nos parece imprescindible a la hora de terminar con la temporalidad, que es organizar las plantillas de manera que toda la plaza estructural que está por ahí pululando en plantillas paralelas salga a la luz y hemos calculado que entre una cosa y otra en el gobierno de Navarra debería haber una OPE de más o menos 10.000 plazas, de todos los ámbitos, de todos los sectores y de todos los puestos de trabajo. Y otra cosa que nos parece fundamental en estos momentos es cambiar el sistema de acceso. A día de hoy el acceso a la Administración es una cuestión puramente memorística con unos temarios absolutamente infumables y que son innecesarios para el desarrollo de los puestos de trabajo y lo que queremos es que se cambie el sistema y que se empiecen a valorar los conocimientos necesarios puramente, pero luego otra serie de cuestiones como la vocación de servicio público, la asertividad, el trabajo en equipo y cosas de esas que hasta ahora no se valoran y que son a día de hoy desde luego imprescindibles para el buen desarrollo de los servicios públicos y sobre todo de la atención a la ciudadanía. Esta OPE masiva deberá ser realizada con criterios adecuados a las necesidades de los puestos a acudir. Basta ya de procesos selectivos donde prima la memorización del temario. Exigimos pruebas adaptadas a la realización de cada puesto, donde se valore el conocimiento del puesto y la capacidad del personal para realizar adecuadamente su tarea. ¡Gracias!